Bueno, tengan muy buenas noches. Bueno, para algunos es de tarde, para algo otros y algo otras es de noche. Agradeciendo muchísimo el espacio que nos han permitido para compartir, digamos, esta hermosa experiencia que tenemos en torno, digamos, a algunos de los enfoques que hemos desarrollado a partir de la experiencia vinculados a nuestro trabajo, precisamente que hacemos con la niñez, con los jóvenes, vinculados a los procesos de conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Y todo, digamos, a los aspectos que de ahí se desprenden. Bueno, voy a ir avanzando. Un tema importante que quiero tocar antes es el antecedente. Nosotros hemos trabajado, esta experiencia que voy a presentar específicamente, la hemos trabajado en lo que es la región del Trifinio, pero en el marco de nuestras dos grandes estrategias de intervención que hacemos en esta región, que es compartida por Guatemala, El Salvador y Honduras, que es una región precisamente de especial interés para los tres países y que es definida a partir de un tratado que se firma en 1986 por los tres países. Gaia llega desde el 2006 a esta región y somos parte, digamos, de todo ese esfuerzo de haber logrado también la declaratoria de la Reserva de Biófera Transfronteriza Trifinio Fraternidad, que es parte de ese territorio Trifinio que se ha declarado como Matrimonio Mundial de la Humanidad. Y también somos parte, desde la conceptualización y diseño de la estrategia del Corredor Biológico Trinacional Montecristo. En ese marco, digamos, de esas dos grandes estrategias de conservación, de desarrollo sustentable, de apoyo logístico, conectividad e investigación, es que hemos desarrollado esta experiencia, digamos, en particular, tenemos en otros territorios, pero en este día les voy a presentar esta. Denominada las caminatas botánicas ecológicas como una herramienta de empoderamiento para lo que es la niña y los jóvenes, ¿verdad? Precisamente a través del enfoque de la ciencia participativa para empoderarlos como agentes de cambio, precisamente, y que promueven lo que es el desarrollo sustentable. Las caminatas botánicas ecológicas tienen como propósito contribuir al empoderamiento, precisamente, de la niña y los jóvenes, a través del conocimiento y la investigación de los ecosistemas y la biodiversidad de su territorio en donde viven, para fortalecer su vínculo, precisamente, con la naturaleza, pero también para fortalecer el vínculo de su identidad local. También, parte de los propósitos de las caminatas botánicas ecológicas es fortalecer y potenciar, como ya dije, el vínculo con la madre naturaleza, que es central y es transversal, digamos, en la parte de nuestro enfoque, y desarrollar valores y principios de educación y cultura ambiental, de forma sistematizada para contribuir, precisamente, a la formación en todo lo que es el espectro de un paradigma de sustentabilidad ambiental en la población más joven, precisamente, de la Reserva de Biófera Transfronteriza Trifinio Fraternidad, y es aproximadamente con 27.000 estudiantes que hemos trabajado, precisamente, en este territorio, y con cerca de 1.700 maestras y maestros, profesoras y profesores. También, aprender habilidades de observación, identificación y registro de biodiversidad, y conocer los ecosistemas y biodiversidad donde viven, precisamente, las niñas y los jóvenes, o sea, que participan, y crear la línea base de biodiversidad y componentes abióticos de forma participativa e inclusiva con la niñez, precisamente, y los jóvenes. Los enfoques que transversalizan, precisamente, todo lo que es esta metodología o herramienta, que se desprende, precisamente, de nuestro programa Calla Tierra de Niñez, que es un programa mucho más grande, y que dentro de este se encuentra el programa Simbiosis, y dentro de este, precisamente, se encuentra lo que son la intervención específica, que son las caminatas botánicas ecológicas. Nuestros enfoques es de ciencia participativa, precisamente, para desarrollar habilidades, precisamente, y destrezas en la niñez y los jóvenes, los adolescentes, precisamente, para ir despertando en ellos, o sea, el interés hacia la ciencia. Pero lo hacemos de forma práctica. Ya, más adelante, les voy a decir cómo es la parte de los procesos. Y también, el enfoque de educación y cultura ambiental, como ya lo decía, precisamente, lo transversaliza la intervención, porque no solamente es el tema de ciencia participativa, sino que, simultáneamente, vamos desarrollando, o sea, todo ese tema de valores y principios que tienen que ver, o sea, con toda la parte del valor de la educación y la cultura ambiental. También, tenemos como enfoque, el enfoque ecosistémico, con, digamos, o sea, su conjunto de principios que se complementan y son interdependientes entre sí, todos estos enfoques, y el que ya les decía que es tierra de niñez, que es una metodología también, de hecho, ya aceptada por la UNESCO, como una metodología que empodera a las niñas y los niños, o sea, como agentes de cambio. No son el futuro. Las niñas y los niños, pues, creemos, desde nuestra organización, que son el presente y no el futuro, y pueden contribuir de forma muy significativa y esencial a los procesos que necesitamos a las grandes problemáticas medioambientales y ecológicas actualmente del planeta. Esta herramienta, digamos, actúa también en tres dimensiones, el conductual, el cognitivo y el socioambiental. Es decir, biodiversidad y sociodiversidad bajo el principio de unidad. Aquí, precisamente, bajo estas tres dimensiones, es que desarrollamos, o sea, toda la parte, digamos, de nuestro enfoque. También como transversales tenemos lo que son los derechos humanos, tierra de niñez, o sea, como enfoque es transversal también, la sustentabilidad ambiental y la madre tierra, como eje transversal, digamos, en toda la parte del proceso de nuestra intervención precisamente con los jóvenes y con las niñas y los niños. En cuanto a la parte de la metodología específica de las caminatas botánicas ecológicas, tienen, digamos, o sea, tres fases precisamente de intervención. Hay una primera fase que ahí es donde desarrollamos, digamos, entramos a desarrollar todo un tema de los acuerdos, ya sea acuerdos formales, a nivel, digamos, o sea, de instituciones o organizaciones, pero a nivel también, o sea, de los acuerdos, o sea, ya específicos que se requiere esto. ¿Cómo, a qué me refiero con esto? Nosotros esta experiencia la levantamos precisamente de abajo hacia arriba. Comenzamos con una escuela, con una escuela muy pequeñita que es unidocente, es decir, que solo tiene una profesora. Estas escuelas que están en medio de la montaña, o sea, que la institucionalidad prácticamente no llega ni a supervisar ahí, el Ministerio de Educación, nada. Entonces, comenzamos con una escuela muy pequeña, con el acuerdo con la directora precisamente de esa escuela. Desarrollamos, o sea, nuestra primera experiencia piloto, precisamente bajo el enfoque adaptativo. Aprendimos, retroalimentamos, y así fuimos levantando precisamente todo lo que es el enfoque en sí, el enfoque integral. Y luego sumamos otra siguiente escuela, luego ya fueron tres escuelas, luego fueron nueve escuelas, luego quince escuelas, cuarenta escuelas, y así sucesivamente. Cuando ya habíamos levantado un número considerable de centros escolares desarrollando simultáneamente actividades bajo todo, digamos, esta línea de trabajo, y de forma sistematizada, fuimos tocando, digamos, a lo que es el Ministerio de Educación Central. Y es así como logramos un acuerdo macro con el Ministerio de Educación. En el 2018 hemos firmado un acuerdo, digamos, macro que abarca siete grandes líneas de trabajo. Entre estas, promover todo lo que es, digamos, la investigación científica aplicada, pero de forma totalmente participativa, inclusiva e equitativa, bajo precisamente los enfoques de ciencia ciudadana y ciencia participativa. Y también promover todo lo que son los procesos de educación y cultura ambiental, es decir, todo lo que conlleva en sí la herramienta que transversaliza a toda la parte de los dos programas de Tierra de Niñez y de nuestro programa Simbiosis. Luego nos referimos con los acuerdos formales a eso, pero también las caminatas botánicas implican también generar unos permisos con las familias, con los padres de las niñas y los niños que participan, de los adolescentes y los jóvenes, porque es precisamente con la comunidad estudiantil de las escuelas públicas que hemos desarrollado con 247 escuelas, todo este proceso, digamos, o sea, parte de este proceso que les estoy contando, porque esto es solamente una línea de intervención con esta herramienta. Y luego a eso nos referimos con la parte de los acuerdos particulares, pero también entramos a todo el proceso de fortalecimiento de capacidades con el personal docente, es decir, con las profesoras y los profesores a sensibilizarlos, a desarrollar y a potenciar capacidades. Y eso obviamente demanda tiempo, por eso este proceso se ha levantado, digamos, en un corto, mediano y largo plazo, estas tres fases, ¿verdad? Y luego entramos a una segunda fase, que ahí entramos con lo que son ya la parte con el estudiantado. Primero venimos a través de autoridades, acuerdos formales, fortalecimiento de capacidades de la plantilla docente, los padres de familia, o sea, de hecho, también intervienen acá, y luego ya entramos a la fase 2 con la comunidad estudiantil. Y desarrollamos acá lo que es para hacer una caminata botánica ecológica, digamos, o sea, con un centro escolar, entramos con el estudiantado primero a desarrollar lo que es el taller preliminar lúdico en relación, digamos, a todos los aspectos de educación y cultura ambiental, pero enfocado y aterrizado y focalizado en el territorio, en particular, en este caso, la Reserva de Biosfera Transfronteriza, Trifinio Fraternidad, y el Corredor Biológico Trinacional Montecristo. Es a partir, digamos, de toda esta declaratoria de Reserva de Biófera y de Corredor Biológico Trinacional y Reserva de Biófera Transfronteriza, llamada Las Joyelas Américas, que desarrollamos, toda una identidad, digamos, precisamente, hacia el territorio con la comunidad estudiantil. Aquí les contamos por qué es importante la Reserva de Biófera, por qué es importante el Corredor Biológico, que ellas y ellos viven dentro de un territorio especial, Patrimonio Mundial de la Humanidad, y que se declaró precisamente, o sea, por su alta riqueza en biodiversidad, en sus ecosistemas, pero también por su gran riqueza en la parte, digamos, de biodiversidad cultural. Y luego, tenemos un siguiente taller que se refiere al diseño de sus cuadernos botánicos, que los diseñan, hacemos arte, hacemos algo grandioso, precisamente, con las niñas y los niños aquí, a través de todo un enfoque lúdico que conlleva la herramienta, ¿verdad? Y dedicamos toda una jornada para desarrollar, o sea, lo que son sus cuadernos botánicos y de biodiversidad que utilizan cuando realizamos, o sea, ya las caminatas. Y luego, un siguiente taller que es el taller lúdico de formación para la caminata botánica ecológica, donde ahí, digamos, precisamente, con las niñas y los niños vemos todo el tema de los aspectos logísticos, la normativa, cómo van a ser la observación, el registro, ¿verdad?, de la biodiversidad de los ecosistemas, etcétera. Y la fase 3, que es la verificación de aspectos logísticos y la realización de la caminata en sí. Aquí, ya voy a esto ya, lo de la fase 1, ya entré un poco, digamos, a explicarlo de forma más detallada. Voy a pasar rápidamente de acá. Esta fase la podemos definir como una fase preparatoria, o sea, de lo que es la organización, la institucionalidad y todo, digamos, o sea, la parte del cuerpo docente y en poder y fortalecimiento de capacidades, la podríamos definir así. Y también, luego ya entramos a la fase 2 que les contaba anteriormente, que aquí está la parte de formación en educación y cultura ambiental, los talleres lúdicos. Aquí tenemos, digamos, precisamente, comenzamos con este primer taller que hablamos precisamente de lo que es la Reserva de Biósfera Transfronteriza Trifinio Fraternida del Corredor Biológico Trinacional Monte Cristo. Aquí podemos ver en el taller de educación, cultura ambiental y desarrollo de identidad a las niñas y los niños y aquí podemos verlo en la parte, digamos, derecha que están trabajando precisamente lo que son sus cuadernos de botánica y de biodiversidad y lo hacen con sus maestras, con sus maestros, precisamente, y lo hacen también con las mamás y los papás. ¿Qué designa, verdad, la Escuela de Madres y Padres que son los que y las que van a acompañar precisamente en la campinata con las niñas y los niños, precisamente? Esta es una actividad que encanta muchísimo a las niñas y los niños precisamente porque lo hacemos estas intervenciones a través tiene mucho arte, tiene mucho, digamos, enfoque lúdico y echamos mano, digamos, o sea, de todas las ramas del arte de hecho acá, ¿no? Y aquí pueden ver precisamente la parte de cómo vamos desarrollando, o sea, todo un tema relacionado con la sensibilización hacia el cuido, ¿verdad? Y fortalecer el vínculo con la madre tierra y su biodiversidad y sus ecosistemas como eje central, digamos, de la intervención. Acá tenemos a diferentes centros escolares precisamente con las niñas y los niños mostrando sus cuadernos terminados que son los que van a utilizar precisamente en las caminatas botánicas el día que se realiza la caminata botánica y de biodiversidad. Y luego entramos precisamente la fase 3 que es la realización de lo que es la caminata botánica ecológica en sí. Y luego determinamos una hora muy temprano normalmente en las caminatas botánicas salimos a las 6 y media de la mañana, máximo 7 de la mañana, prácticamente es de todo el día la caminata, ¿no? Y luego tenemos una verificación o sea, dentro del protocolo, es decir, hay todo un protocolo de intervención que tiene la herramienta en donde verificamos que todas las niñas y los niños o sea, y los jóvenes tengan su cuaderno de botánica y biodiversidad que han diseñado también, ¿verdad? Que lleven los recipientes o sea, de hechos respectivos porque por regla y como parte de la educación y la cultura ambiental no generamos ningún tipo de desecho, es totalmente sostenible y sustentable, digamos, todo, digamos, la intervención es sostenible e integralmente, digamos, o sea, sustentable. También lleva, cargamos guías, las guías botánicas y de biodiversidad, también utilizamos ciertas aplicaciones como Inaturilish que enseñamos, digamos, en el proceso a utilizarlas a las niñas y los niños. Olvidé decir eso que también enseñamos a utilizar esta herramienta, pero primero a trabajar, digamos, o sea, con las guías, con las guías precisamente para posteriormente utilizar lo que es la aplicación en sus teléfonos celulares porque generalmente estas niñas y estos niños son del área rural, no hay ni señal, no tienen prácticamente señal para ir utilizando sus teléfonos y lo tenemos que hacer como dicen caminando, a pie, utilizando, digamos, o sea, las guías. Luego entregamos, o sea, lo que son sus alimentos saludables y sustentables y cada una de las niñas y los niños, sus papás, sus mamás, llevan lo que son sus recipientes. Hacemos todo un tema de logística, de organización del grupo donde también nosotras y nosotros por parte del equipo de Gaya, vamos acompañando, digamos, a cada uno de los equipos. Los dividimos en equipos, o sea, precisamente trabajo bajo el enfoque también, el enfoque de género, que haya siempre la paridad de niñas y niños participando dentro del grupo de la totalidad. Y luego, también, salimos, digamos, a la caminata y vamos precisamente a nivel de los grupos y siempre hay uno coordinador general o coordinadora general precisamente de la caminata que va verificando, o sea, que todos los aspectos se vayan desarrollando y que cada uno de las y los coordinadores de Gaya, pero también va una coordinadora o coordinadora junto que es una de las niñas y los niños de los grupos. Es decir, ahí vamos desarrollando todas sus capacidades también de liderazgo y de liderar precisamente su grupo es decir, vamos tutelando. En Gaya vamos, los que coordinamos cada uno de los grupos vamos tutelando a las y los coordinadores que lideran, o sea, los grupos que generalmente son niñas y niños que van liderando, que no son sus maestros, sus maestros van apoyando toda la parte de los procesos maestras y maestros y sus mamás y sus papás, pero son las niñas que lideran, o sea, en sí, los equipos. Y luego vamos utilizando los cuadernos, vamos haciendo las paradas estratégicas, previamente establecemos digamos una ruta de recorrido que son las rutas por los senderos donde son áreas naturales protegidas, ¿verdad? Pero hay zonas, o sea, en donde no son áreas naturales protegidas declaradas, pero que sí son territorios con regímenes de alguna manera de protección. Y luego hacemos a partir el mayor tiempo se va pues en recoger la parte de las muestras, tomar fotografías, hay que tomarla, recogerla, pegarla en el cuaderno, luego identificar digamos el nombre común, el nombre científico, la familia, los usos, ¿verdad? De hecho, el beneficio ecológico de las de las diferentes especies que se van identificando y posteriormente hacemos una puesta en común, todos los equipos con sus maestras, maestros, las y los coordinadores, con las y los coordinadores adjuntos, pues presentan la parte de los resultados al final, ¿verdad? Y acá tenemos lo que es, lo que yo les he venido contando un poco en fotografías, ¿verdad? De forma gráfica lo pueden ver, que vamos, esta es, digamos, ya en la acción, las caminatas botánicas ecológicas en todo el territorio circundante de las niñas y los niños. De lo que se trata es y como objetivo, como al principio se vio, es lograr establecer la línea base de biodiversidad y componentes abióticos con la participación inclusiva y participativa, digamos, o sea, de las niñas y los niños y me avisan, o sea, si voy con el tiempo o si ya me pasé del tiempo, me avisan, creo que todavía estoy dentro del tiempo, ya termino y acá tenemos, ustedes pueden ver acá la muestra de cómo las niñas y los niños van recogiendo, digamos, precisamente las muestras. Aquí, por ejemplo, están registrando una especie de tortuga, aquí están registrando precisamente una especie de lecho y vamos también verificando y registrando los factores abióticos precisamente en el recorrido y vamos haciendo dinámicas para mantenerse en alto la energía del grupo, aunque ya de por sí la caminata es extraordinaria y mantiene en alto y al tope, o sea, de hecho, siempre la energía de las niñas y los niños. Acá ustedes pueden verificar cómo las niñas y los niños van consultando precisamente las guías, vamos facilitándoles, no enseñándoles, facilitándoles que fluya su conocimiento, o sea, de hecho, ancestral, porque de hecho las niñas y los niños y sus papás tienen mucho conocimiento, de hecho, porque viven en los territorios, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, están anotando en las paradas precisamente, haciendo los registros, consultando guías, de forma muy dinámica, aprenden a trabajar, o sea, de hecho, en equipo, muy fuertemente también, ¿verdad? Acá tenemos, cuando vamos a áreas naturales protegidas, parte del equipo, digamos, o sea, facilitador, junto con el equipo GAIA, son nuestros compañeros y compañeros guardarrecursos o guardabosques, también. Acá, también, dentro del proceso y como es transversal, enseñamos, o sea, toda la parte de los valores de vínculo, con la madre tierra y hacemos lo que son unas dinámicas, por ejemplo, abrazos verdes por el planeta, que es una campaña permanente que tenemos y también enseñamos, enseñamos, en ese proceso, facilitamos, o sea, todo un proceso, digamos, de vinculación de las niñas y los niños, o sea, con la naturaleza, de fortalecer el vínculo de hecho que ya tienen para que no lo pierdan en su totalidad cuando crezcan y hoy por hoy, digamos, esta es una metodología aprobada que es la sistematización, o sea, creo que ya no hay tiempo para poner el video, ustedes, vamos a ver si me dijeron 10 minutos ahorita, pero creo que me lo dijeron hace en A41, entonces creo que mi tiempo ya terminó, solo termino de pasar la siguiente diapositiva, acá voy a pasar los videitos, eso, acá, y bueno, aquí pueden ver, digamos, como parte del proceso, los registros precisamente que las niñas y los niños hacen de la biodiversidad, o sea, de ecosistemas, de componentes bióticos, de hecho y abióticos y esos cuadernos prácticamente son obras de arte que se hace una feria al final y luego está dentro de la currícula y son evaluados porque eso forma parte, digamos, del acuerdo global con el Ministerio de Educación y con las escuelas que el cuaderno botánico y de biodiversidad no solamente es para las caminatas botánicas y de biodiversidad sino que las niñas y los niños siguen posteriormente en sus casas, en sus salidas que hacen ya de forma particular con sus papás, siguen haciendo los registros y este cuaderno pues al final hay una feria digamos, o sea, de exposición en donde se presentan toda la parte digamos, de estos resultados. Bueno, mi intervención es hasta ahí y quedo a su disposición por si hay alguna pregunta al respecto. Muchas gracias. 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 Gracias.